¡Hola! Bienvenido a Chocolate Pimienta. Hoy te enseño cómo realizar un hermosísimo cheesecake arcoiris sin horno. Vas a ver que es súper fácil de hacer y mega delicioso. Aquí te dejo la lista de los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este delicioso pastel. Empezamos moliendo las galletas marías en un procesador de alimentos. Luego las vamos a colocar en un bol y vamos a agregar el azúcar y la mantequilla derretida. La mantequilla derretida tiene que ser sin sal. Esto es bien importante porque si no tu costra va a estar saladita. Aunque yo molí todo el paquete de galletas, solamente utilicé una taza para hacer mi costra. Lo demás lo guardé para otro pastel. Voy a colocar esto en un molde de 16 centímetros. Yo estoy utilizando unas láminas de acetato para que me sea más fácil desmoldar mi pastel. Después, pero si tú tienes un molde desmoldable, pues perfecto. Yo cubrí mi molde y ahora voy a colocar el fondito de galleta. Luego que lo coloque todo acá, que lo aplane muy bien. Lo voy a aplanar con un vasito para que me quede perfecto, súper lisito. Lo voy a refrigerar mientras hago el resto de mi delicioso cheesecake. Coloca la gelatina sin sabor en un bol. Luego, agregale el agua y deja que se hidrate. Seguidamente, llévala al microondas por 10 segundos para que se caliente y se derrita. Coloca en la licuadora la crema. Seguidamente, agrega el queso crema, el azúcar, la vainilla, el limón y bate súper, súper bien. Cuando veas que ya está todo bien, bien mezcladito, agrega la gelatina sin sabor. Recuerda que es sin horno, así que necesitamos un agente que haga que esto cuaje. Eso lo va a hacer la gelatina, así que tienes que hidratarla súper bien. De lo contrario, nuestro pastel no va a cuajar y se nos va a hacer todo un enredo. Así que ten cuidado con la gelatina. Yo la voy a agregar directamente aquí en la licuadora para que se mezcle muy bien con el resto de los ingredientes. Luego voy a separar mi mezcla en diferentes bols, todos con la misma porción, o sea, con la misma cantidad. Yo los pesé y ahora los voy a colorear con mi colorante de comida. ¿Ves? Con puros colores pasteles, así espectacular. Voy a agregar la primera capa, que es la azul. Luego que la agregue, la voy a llevar al refrigerador, o sea, al congelador, por 25 minutos. Cuando esta esté bien, bien durita, voy a agregar la segunda capa. Reserva tus porciones de cheesecake coloreadas fuera del refrigerador. Si las metes en el refrigerador, se van a cuajar y no te van a servir para hacer el pastel. Así que es preferible que lo hagas en un día que no esté tan caluroso, no se te vayan a echar a perder. Voy a terminar de montar mi última capa. Voy a refrigerar en la nevera, ahora sí, de 3 a 4 horas, y luego lo voy a desmoldar. Mira qué fácil es. Voy a pasar mi mano por encima del molde para darle un poquito de calor y ya con el acetato sale súper facilito. No tengo que estarle metiendo cuchillo ni nada por el estilo. Lo voy a colocar en un lindo platito. Voy a quitarle el acetato de los lados. Y ahora lo voy a decorar por encima con un poquito de crema batida, ya montada, que tengo por acá. Unos sprinkles perlados y un poco de polvo dorado. Espero te encante la receta y la prepares en casa. Puedes hacerla de los colores que más te gusten. Yo lo hice pastel porque se ve súper lindo y aparte utilizamos menos colorante de esta manera. Para esto y más recetas visita chocolatepimiento.com Recuerda suscribirte a mi canal. Cada semana nuevas recetas. Besos. Bye. Bye. Adiós. Bye. Gracias.